Ahora, si quisiéramos hacer una maqueta de una malla, obviamente lo podríamos llevar a hacer una impresión en 3D, pero por el momento lo que sí podríamos hacer es una maqueta hecha a base de cortes de la malla. Entonces, para eso vamos a utilizar el Section Plane, eso es lo que vamos a ver en esta ocasión, plano de corte, y Live Section. Digamos que yo voy a poner un plano de corte a cada X distancia, entendiendo que un plano de corte que estoy indicando aquí como una línea, no es una línea, es un plano. Lo que hace es que, digamos que corta y pareciera que desaparece parte de nuestro modelo, lo que hacemos es que nos vamos a Section, y en Live Section seleccionamos el plano y restaura la malla. Ahora ya tengo mi plano de corte, lo voy a colocar, lo puse en planta a la vista, lo voy a colocar a cada distancia que ustedes consideren. Yo aquí, como no tiene una medida exacta, lo voy a poner, lo voy a hacer más o menos como a cada 30, aquí le voy a poner 60, 90, 120, 150, 180, y bueno, entre más precisa la quisiera, aquí ya no estuvo bien este, lo voy a repetir. Entre más precisa la quieran, pues más planos tendríamos que poner. Aquí voy a dejar nada más estos. Lo que es importante comentar es que lo que estoy copiando no son líneas, son planos de corte. Aquí vale la pena poner uno, digamos, lo más a la izquierda y lo más a la derecha para tener un poco más de precisión. Entonces aquí mis planos están cortando mi malla. Yo quiero sacar, digamos, una rebanada de cada uno de estos planos, entonces me voy a ir a Section, Generate Section, y aquí me va a aparecer esta ventana donde me dice Seleccione el plano de corte. Voy a seleccionar ahorita y vamos a este segundo. Quiero una sección en 2D, le voy a decir que la la creé, lo voy a poner aquí, pero fíjense, aquí sale muy confuso. Le tengo que dar primeramente la escala en X, lo cual voy a aceptar la opción por default que es 1, le voy a dar Enter, después me pide la escala en Y, que si la quiero igual a X, le voy a dar Enter, aceptando el X como la misma escala, y luego me pide un ángulo de rotación, estoy viendo la línea de comandos, me dice 0, voy a aceptar el 0. Aquí aparece lo que corto más lo que veo, los siguientes planos, y digamos que lo que yo quiero hacer es una maqueta y eso no me conviene. Entonces, lo voy a borrar y voy a configurar que no salgan las líneas de atrás. Entonces, me voy a ir a Section, Generate Section, voy a repetir el proceso, voy a seleccionar el plano, pero aquí tengo opciones, me voy a los Settings, y aquí es importante entender más o menos lo que nos dice aquí la ventana, Intersection Boundary, que es lo que realmente está contando, nos dice que lo deje en blanco, y le vamos a decir que se quede en blanco. Intersection Field, que si lo va a rellenar, dice que sí, lo voy a dejar que sí, lo rellene, pero ya a partir de ahí, y todo lo que es el Background, Cutaway Geometry, el Group Tangency, le voy a decir que no, porque es todo lo que está viendo atrás, entonces a partir de Background, le voy a decir que no, no veo las líneas que están escondidas, lo que está fuera de la geometría, también le voy a decir que no, las que están escondidas, que no, el Group Tangency, también le voy a decir que no, le voy a decir que, quede aplicado esto a todas las demás, ok, y le digo que lo creo, me voy a la ventana en planta, y aquí ya me parece solamente la curva, que es lo que realmente yo necesito, aquí le voy a dar clic, para un punto de inserción, Enter, aceptando la escala en X, Enter, aceptando la escala en Y, Enter, aceptando el ángulo cero, son tres entes en total, y voy a hacer lo mismo, para todas las, el resto de las secciones, entonces voy a ir, generarme la sección, otra vez, voy a empezar así, por el primero, que lo cree, paso, y empiezo, Enter, 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 son los tres Entes, y otra vez, voy a generar las secciones, ya hice el segundo, ahora voy por el tercero, Create, como ya están configurados, ya nada más me sale el puro, borde, y así me tendría que ir, con todos mis, mis cortes, voy en el cuarto, crear, paso, y y así tendría que ir con todos, no voy a terminar todos, voy a quedarme aquí a la mitad, el proceso es exactamente el mismo, para todos, lo que sí, digamos que lo importante, voy a hacer a un lado, mi malla, yo me voy a quedar con esto, que es lo que realmente, voy a mandar a cortar, lo importante es ver que es, cuando yo le doy List, y lo selecciono, me dice que esto es un bloque, yo, si yo corto una línea, pues en realidad, no tengo nada, lo que tendría que tener, es darle un offset, para tener un grosor, pero yo no puedo, dar offset a un bloque, entonces voy a, a calcarlo, si yo lo exploto, lo voy a hacer, explode, me quedan, muchas líneas, lo cual huele, muy complicado, el offset, si lo ven, entonces, no, no me conviene, lo que voy a hacer, es que lo voy a calcar, comando spline, y voy a ir, calcando, aquí voy a ir dando, algunos de los puntos, no tienen que ser todos, pero si, como tengo, absolutamente, todos los puntos aquí, yo puedo ir, pasando, aquí, alguno no quedó bien, este tendría como, que ajustarlo, ¿no? y regresarlo, y ahí está, así tendría que hacer, con cada una de mis curvas, spline, la vuelvo a calcar, estoy calcando, enter, la que no queda bien, la acerco, y así tendría que hacerle, con cada uno de los perfiles, este sí ya le puedo dar offset, y aquí ya va a depender, del grosor del papel, o de la intención, que yo quiera tener, digamos que ahí, le puse dos, podría ser cinco, y aquí yo tendría, ya que, terminar, mis piezas, estas piezas, lo que va a suceder, es que cuando las corte, pues va a quedar, mi malla, trazada, pero como, una especie de esqueleto, sin embargo, si me va a dar, por lo menos, una intención, una forma, de lo que realmente, yo quiero, quiero plasmar, entre yo, más plano saga, más precisa, va a quedar, la curva, ahora claro, esto ya después, hay que hacer un papel, ahorita voy a borrar, ya la malla, hay que hacer un papel, para mandar a cortar, tendría que hacer, mis layers, corte, pasarlo todo, a un layer, que fuera, corte, rojo, corte, lo voy a poner rojo, que es como, en general, lo configuramos, lo voy a pasar, a layer, corte, aquí no tengo, ningún grabado, a menos que ustedes, quieran ponerle, alguna textura, tendría que hacer, lo mismo, con, con cada uno, de, de mis curvas, definir una escala, definir un papel, ahí está, creo que no queda, muy bien, y además, aquí tengo encima, delante, el bloque, entonces, tendría que limpiar, y borrar, y, este, dejar todas, mis piezas, muy limpias, para poder, este, mandarlo a, a cortar, aquí yo le digo, corte, y bueno, yo haría yo, un papel, un papel, en que layer, ese sí, en el layer, cero, y hacerlo, con mbc top, le voy a decir, que no, unidades métricas, le voy a decir, que esto va a ser, escala 1 a 100, en un papel, 90 por 60, para ese tamaño, no me queda, tendría que ser, 200, mbc top, no metric, le voy a poner, 250, en un papel, 90 por 60, este, estaría, este, este maquete, estaría muy, muy grande, le voy a poner, 500, metric, 500, punto 90, punto 60, y apenas, digamos, que esta maqueta, estaría, 1 a, a 500, claro, que hay que acomodarlas, aquí, esta separación, es demasiado, las tendríamos, que acomodar, moverlas, para que, optimicemos, bueno, aquí, como no es la misma curva, no tiene mucho caso, ponerla junta, a lo mejor, pues a lo mejor, podemos juntarla, todavía más, para ahorrarnos tantito, ahí del corte, y, y ya, finalmente, lo salvamos, como, de XF, aquí le voy a poner, el de XF, en algún lugar, donde, donde yo sepa, que no se me pierda, ahí lo voy a guardar, y este, pues ya, nosotros lo mandamos, al, a nuestro, a nuestra impresora, cortadora 002, y bueno, ya el proceso, que, que nosotros conocemos, y con esto, podríamos, armar, una maqueta, de, de una superficie, utilizando, section plane, con, mallas, de una maqueta, el XXX, elato, y, que muy, Gracias.